¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal Esta vez como pudieron ver en el titulo estamos en un truco de dinero infinito Pero bueno chicos no está solamente un truco sino que son dos Y antes de iniciar con este video recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Y sin nada de suscribir vamos a empezar con el video Y bueno chicos básicamente estos son los únicos dos trucos que están funcionando hasta el momento en Grand Theft Auto ¿Ok? Entonces chicos algunos trucos que están muy pero que muy fácil Y básicamente lo que vamos a hacer son responder vehículos una y otra vez Y los vamos a poder vender con esperas de 45 minutos ¿Ok? Entonces chicos por este video nos van a estar dando unos 30.000, 50.000 dólares Por lo cual es algo que no está nada mal y que pues básicamente si acabas de iniciar en Grand Theft Auto Es un truco que te puede servir mucho Además como dije son los únicos que están funcionando hasta el momento Entonces básicamente les pido que me den un poco de tiempo para intentar buscar un truco el cual sea mejor Y básicamente les pueda servir a todo el mundo ¿Ok? Entonces chicos básicamente van a tener dos trucos como ya dije Un truco que va a ser el que va a funcionar para Play 4, Xbox One, Play 3 y Xbox 360 Que básicamente es un truco que funciona para todas las generaciones Y otro truco que tan solamente funciona para Xbox One y PS4 ¿Ok? Entonces van a tener los dos trucos en la descripción Y básicamente en el video les explico todo lo que tienen que hacer Para que puedan responder a estos vehículos Y poderlos vender con esperas de 45 minutos ¿Ok? Entonces son unos trucos que no están muy bien que digamos Pero son como ya dije los mejores que están funcionando hasta el momento Así que espero que puedan entender esto Y recuerden que me pueden dejar un like Y básicamente si veo que no encuentro un truco el cual sea mejor en estos días Pues les voy a traer una lobby de dinero para todos ustedes Ya que sé que hay gente que les falta dinero Y pues básicamente es algo que está muy pero que muy bien ¿Ok? Entonces chicos también les quería decir que mucha gente de Play 4 Me está diciendo que como no podía hacer lobby en Play 4 Que si yo iba a dar cuentas ¿Ok? Entonces básicamente si tú eres de Play 4 o Xbox One Pues lo que voy a hacer es simplemente darte una cuenta En vez de una lobby de dinero ¿Ok? Entonces chicos para el primer truco de dinero infinito Que funciona para todas las consolas Pues básicamente el vehículo va a estar respondeando de 4 a la tarde Hasta 2, hasta las 12 de la noche ¿Ok? Y el truco que son los que tan solamente funciona para Xbox One y PC4 Pues el truco pues es básicamente ahí en el truco Les digo la hora exacta donde respondea el vehículo Entonces chicos ahora sin nada es crear Como les dije recuerda dejarme un like También les quería agradecer mucho por esos 17.000 suscriptores Que ya somos Vamos por esos 20.000 suscriptores Y la vez sin nada es crear yo me despido Y nos vemos en el próximo video Antes de despedirme les quería mandar un saludo a mi amigo Cor09 Y la vez sin nada es crear si me despido Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau